5 consejos para los principiantes en el mundo de las uñas que a mí me han servido Consejito número 1 El tiempo, el maravilloso tiempo Todo el mundo pregunta, ¿cuánto rato tengo que tardar? Uy, es que eso es mucho rato Uy, 3 horas, uy, 2 horas Nos volvemos locos con el tiempo Yo cuando empecé hacer uñas tardaba muchísimo y era algo que me agobiaba Incluso ahora tardando 2 horas, 2 horas y media Incluso más si es el diseño muy complicado Me agobio La práctica se consigue todo y yo me he dado cuenta de eso Así que tranquilos, tardar el tiempo que necesitéis Estáis empezando, es normal, es algo difícil que la gente que no lo ha probado no lo sabe Entonces siempre va a mirar en que quiere unas uñas en una hora, en media hora Evidentemente, depende de qué diseños, no se puede hacer unas uñas en una hora Dedicarle el tiempo que creáis que es necesario para que el trabajo quede bonito Vuestra clienta va a valorar mucho la dedicación y el perfeccionismo que le pongáis a esas uñas Que se vaya contenta, que se vaya con unas uñas que diga Wow, esta persona le ha puesto amor a ese trabajo Poco a poco ya irá mejorando el tiempo, no os preocupéis Lo importante es que el trabajo quede bonito, quede bien hecho Yo creo que eso es lo principal Segundo consejito Invertir en buenos productos Digo como consejo y como experiencia propia Porque invertí en malos productos al principio Por pensar que productos baratos serían buenos igual Y no, invertir en un buen pincel, invertir en un buen torno, en productos de esterilización, en productos que os vayan a facilitar el trabajo A veces no sois vosotros, son los productos Así que, invertir en buenos productos Consejito número 3 Formaros, hacer cursos de la técnica que queráis Hay un montón de cursos Yo como sabéis estudio con Carla Marín y no me arrepiento para nada Tengo, como ya veis, aquí los diplomas Porque un profesional os va a enseñar bien Podemos mirar vídeos en Youtube o vídeos en TikTok de ¿Cómo se hace esta técnica de decoración? Vale, hasta ahí bien Pero la preparación de la uña es muy importante La esterilización de los productos también El uso del torno también Pensar que podemos hacer daño a las clientas No sería agradable O el día de mañana queréis dar formaciones Por ejemplo, queréis ser profesores Pues vais a tener vuestras formaciones regladas Para poder ofrecer esa formación y esos conocimientos A partir de ahí, yo creo que no me estáis entendiendo Consejito número 4 Críticas Las críticas, el hate, el odio de la gente Que hoy en día, no sé qué pasa Pero bueno, siempre ha pasado Pero hoy en día con las redes sociales Parece que la gente se ha vuelto loca No sé por qué Pero le encanta criticar a la gente Todo lo que hacen los demás Os voy a dar el consejo Que a mí aún a veces me lo tengo que aplicar Hay muchas personas que únicamente se fijan en las demás Por lo que están haciendo Por lo que están consiguiendo Y quieren ahí tocar, ¿vale? La fibra Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Seguir adelante Seguir adelante No os dejéis pisar por las críticas de los demás Confiar en vosotros mismos Si hacéis aún un trabajo que no os parece que está bien Porque estáis empezando y es lógico No os preocupéis No os paréis por lo que os diga la gente De eso está mal, eso es feo, eso tal, eso cual No Lo que tenéis que demostrar ahí Es aún que seguís más adelante Demostraros a vosotros mismos Lo que podéis llegar a alcanzar Y luego esa gente ya se dará cuenta Pero es demostrártelo a ti mismo Decir, oye, he pasado de esta gente Y he conseguido esto O leyo, ¿sabéis? Y ya está Pero sea lo que sea Sea nuña Sea lo que sea que hagáis en la vida Siempre va a haber gente detrás Intentando chafarlo Así que ese es mi consejo Y consejito número 5 Y final Que creo que no es que sea El menos importante La verdad También es importante Muchas veces me preguntáis ¿Cómo hago para obtener clientes? A mí lo que me ha funcionado realmente Son las redes sociales Por eso siempre que me preguntáis Os digo Subir vídeos Subir vuestro trabajo Pero no uno o un mes No Subir vídeos para que la gente lo vea Para que la gente os conozca En Instagram Como en TikTok Hoy en día tenemos Las redes sociales Que son maravillosas En ciertos sentidos Y que nos pueden ayudar mucho Así que yo os aconsejo Que las uséis para eso Y después otra de las cosas Que también nos pueden ayudar Son las promociones No se trata de desvalorar Nuestro trabajo Porque una cosa es una promoción Y otra cosa es regalar Nuestro trabajo Porque estemos empezando No tenemos tampoco Que regalar nuestro trabajo Nos tenemos que valorar Y tenemos que valorar Los productos que compramos El tiempo que estamos invirtiendo La formación que hemos hecho Etc Etc Porque esas son cosas Que hacen que le pongamos precio A nuestro trabajo Yo creo que Es bueno empezar así De ponerlas un poquito más baratas Para que la gente Te vaya conociendo Y evidentemente La gente entienda Que vas a tardar más Que a lo mejor No quedan igual Que en la foto Que te enseñen de ejemplo Obviamente estás empezando Simplemente Ir haciendo promociones Hacer un 2x1 Promoción de la técnica tal O no sé Cualquier cosa Que a la gente Le llame la atención Y diga Ostras Vamos a probar con esta persona Que está empezando Y vamos a apoyar su trabajo Boca a boca sobre todo Si una persona va Y le gustan las uñas Que le haces Esa persona se lo va a decir A su amiga A su madre A su hermana A quien sea ¿Vale? Pero lo va a decir Porque le ha gustado Tanto el trato Como el trabajo Todo Así que yo creo Que esas cosas son las importantes Pero se tiene que buscar Dudo mucho Que vengan solas Me apetecía daros Como unos consejitos Importantes Que yo creo Que nos pueden afectar A todos Cuando empezamos a algo A mí incluso Muchas de las cosas Me siguen afectando Porque es normal Somos humanos y personas Y nos pueden afectar Yo que llevo ya Pues 9 mesecitos He pasado eso Y los llevo pasando Entonces me apetecía Como animar A las personas Que estáis empezando A no decaer Y a no dejarlo Porque es una cosa Pues que no es fácil Pero si realmente Sentís que os gusta Y os aporta No decaigáis Seguir Invertir en buenos productos Que eso os va a ayudar Os va a dar beneficios Lo vais a recuperar Y sobre todo Confiar en vosotros mismos Y ya está Así que Espero que os haya gustado Un besote Y no me enrollo más No decaigáis No decaigáis No decaigáis No decaigáis